En dependencias de la gobernación de Yanquiwe se realizó una reunión que contó con la presencia de carabineros y la policía de investigaciones para conocer y analizar las cifras que existen en la provincia en torno a delincuencia y aunar esfuerzos para mejorar la seguridad de la comunidad. Leticia Ollarse, gobernadora de la provincia de Yanquiwe, indicó que esperan materializar este tipo de reuniones de forma constante y así mantener el trabajo que se ha generado en torno a la seguridad, aumentando el número de operativos que permitan evitar la ocurrencia Y lo que pretendemos con esta reunión es analizar las cifras y generar una estrategia que nos permita ir disminuyendo los actos delictuales dentro de nuestra provincia. Podemos destacar que este fin de semana estuvimos en Calbuco, donde se realizó una serie de instancias que nos permiten, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, sacar a los delincuentes de la calle. Este trabajo de coordinación fue valorado por el teniente coronel Paulo Capetillo, su prefecto administrativo de la Prefectura de Carabineros de Yanquiwe, quien señaló que estas instancias permiten un mejor trabajo en materia de seguridad con la finalidad de tener una ciudad más segura. Toda coordinación con la autoridad gubernamental es muy positiva por cuanto se pueden abordar en tema integral muchas situaciones que son de la seguridad y que no son solamente responsables de las policías, sino que también denotan y necesitan de una participación ciudadana mayor. Ya existen incivilidades que no siendo delitos deben ser afectadas a nivel de municipios, existen también, por ejemplo, participación y necesaria la participación de la fiscalía, de los tribunales, porque esto tiene que ser una actividad más comunal de toda la comunidad, de toda la sociedad chilena, para diminuir el delito. Por su parte, el subprefecto David González, jefe subrogante de la Prefectura Provincial Yanquiwe de la Policía de Investigaciones, dijo que uno de los puntos importantes en este trabajo de seguridad es fomentar la denuncia en la comunidad ante situaciones de delito que se puedan presentar, además de las constantes fiscalizaciones. Básicamente, en conjunto con la Gobernación y Carabineros de Chile, fomentar el uso de la denuncia en los vecinos, el 600-400-0101, básicamente, que ahí incluye aproximadamente siete delitos, y trabajar en conjunto en base a poder fiscalizar, hacer fiscalizaciones en terreno, operativo en conjunto, para disminuir lo que es el delito en la comuna. Las autoridades consideraron que uno de los factores que originan los delitos es la ingesta desmesurada de alcohol, por ello, muchas de las fiscalizaciones están enfocadas en hacer cumplir los lineamientos de la ley de alcoholes.